buenas tardes puente alto despertó como están soy emilio mucho gusto 5 para las 7 de la tarde miércoles 17 de junio comando en este santiago lluvioso chicos la mayoría de la gente que nos sigue de puente alto como está ahí en el king saludos cabros como están cabros y cabras sean bienvenidos a esta conversación de hoy estamos en puente alto despertó un nuevo coronavívo coronavívo es un proyecto de programa ya llevamos más de 40 y 10 el programa número 42 con la ex ministra soledad barría así que quédense un rato vamos a durar media hora la conversa saludos desde jay o cliveland claudia espinoza saludos ahí a cliente aguante para lo que viene para lo que está pasando también allá con ustedes bienvenidos todas y todos los que se están sumando este nuevo coronavívo hoy día estamos con la ex ministra soledad barría vamos a hablar hoy día un poquito de la pandemia sobre las cosas que están haciendo y cómo se están haciendo y las decisiones que están tomando ver qué tal les cuento que este es coronavívo es un programa yo transmito en arroba emilio el mago y también para que sigan la red mañana estamos con rené naranjo el jueves con mollené y valdés de la mama soul también hay por festival utopía y el lunes con el sensual spider-man así que estamos ahí transmitiendo mucho en arroba miro el mago arroba puente alto despertó su mensaje a las redes valeria eugenia andrés nico te ayudo todos los amigos y amigas bienvenidas desde qué parte están conectándose hoy día a la red de puente alto despertó chicos ahí cuéntame un poquito desde qué lugar de chile de santiago del mundo yo estoy en puente alto soy puente altino y estamos acá por poder puente alto despertó y este es el programa número 42 hoy día estamos con soledad barría ex ministra y vamos a conversar un poquito de lo que está pasando con con la pandemia con el coronavirus con todo en chile así que veamos qué pasa en esta este nuevo programa como está y pame auto cristobal desde la noceal 3 mira somos aquí cerquita yo estoy muy cerca del noceal también así que saludos vecinos coterráneos en casas viejas valerís valeria nicole saludo ahí a casas viejas a los chiquillos de hijos de la calle que hoy día son la coordinadora social el chichigana y a los amigos también hoy a común hoy hoy a común tiene la información donde están haciendo alguna actividad ustedes por favor carlitos alejandro cómo la pasaron en este día lluvia están comiendo sus pipíes chicos hoy estamos con soledad barría ex ministra de salud vamos a conversar un poquito de ella de políticas públicas y desarrollo social cómo estás don valericio de kilicumbia saludos ahí al vale que es fiel auditora coronavivo que es un programa que no sólo va con puente alto despertó que lo saco por mi red personal que es arroba milio el mago y que hemos estado con diferentes actores sociales de diferente tipo y hemos estado conversando desde la contingencia al arte a una cantidad de cosas entonces recuerden este jueves hola hoy a común parque 2 saludos hola hoy a común este jueves estoy con rené naranjo hablando de cultura y espectáculos en arroba emilio el mago y el sábado estoy como jenay valdés ex mamá soul conversando y conectándonos desde méxico ahí sigue la red y va a estar atento a lo que viene estamos esperando a soledad barría está conectada soledad barría dígame eso y yo le mando el mensaje inmediatamente para conectarnos no sé si está conectada vamos a ver acá un segundo no no la encuentro soledad barría veamos de nuevo si está en línea para hacer la invitación estamos a un minuto de conversar esta conversación de coronavivo de hoy con la ex ministra soledad barría dame un segundo no sé si está en línea está sergi claudia valeria j jorge alexis vamos a esperar ignacio no te puedo aceptar esa solicitud que me acabas de mandar soledad barría me dice que está viendo como están el format de felipe andrés cacerola con memoria abrazo tremendo aguante aguante cabros de la olla de los que hacer el vaso de todos los que están haciendo gestión popular callejera los que están haciendo las ollas comunes las mamás las mamitas los amigos los socios todos los que están aportando también sabias comunes aguante el puente alto se necesita mucho y hay muchos amigos que están haciendo gestión los chiquillos de ají chileno con agosto negro ahí en la cara ursúa los chiquillos de la coordinadora nacional chichigan también entonces hay mucha mucha gente que está haciendo ese tipo de gestión así que nada puro cariño aguante en estos días de frío que se viene bien dura la calle estamos esperando a la doctora barría tiene que pinchar la burbujita doctora no se está escuchando felipe que más está armanda ignacio ahí se enganchó la doctora soledad barría le vamos a mandar la invitación en este minuto la estábamos esperando aquí está la invitadora y estamos listos saludos a adriano a franco a todos los amigos que se van conectando estamos esperando que la doctora acepte y ahí acaba de aceptar y ya nos vemos los dos en pantalla doctora ya ok hola cómo está doctora se puede tender esto no no ahí la voy a ver la voy a ver de lado todo el rato tiene que ser de frente ya ya uy no me veo ahora ahí sí ahí acomódese nomás tenemos tiempo es que estoy tratando de es que tengo el el micrófono veamos 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 si se logra acomodar ahí dio vuelta la pantalla aparece doctora no dio vuelta la imagen no 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 apretó esa tiene que apretar hacia el otro lado ahí sí eso ahí está de nuevo ya voy a tener que tenerlo en la mano nomás dale nomás bueno bueno si no le complica no tiritor nomás me voy a ver porque bueno lo primero muchas gracias por muchas gracias por el tiempo por por tener el tiempo para conversar con nosotros ayer la vimos que estuvo en en TVN en 24 horas y cómo está doctora lo primero está haciendo cuarentena está está en sesión de trabajo cuénteme bueno yo trabajo en el departamento de atención primaria y salud familiar de la universidad de chile en este momento estoy de hecho de directora del departamento mis pares me eligieron muy generosamente así que estoy desde septiembre del año pasado de directora y con un cierto cargo de responsabilidad nosotros le hacemos clases a los estudiantes de medicina básicamente lo llevamos a trabajar a consultorios a centros de salud familiar de distintas comunas de la región metropolitana y también nosotros formamos a los especialistas a los médicos especialistas en atención primaria que se llaman médicos familiares de medicina familiar nosotros tenemos entonces distintos consultorios y los formamos como especialistas pero direccionados a la visión global que tienen que tener las personas en atención primaria así que ahí me desempeño y también en Puente Alto en la fundación Puente Alto Puede Más sigo trabajando ahí con ellos la verdad es que es un trabajo que a mí me apasiona así que sigo ahí tengo media jornada en la universidad y que hago más que media jornada en realidad y una parte de mi jornada con las chiquillas ahí en Puente Alto Puede Más oiga doctora primero o sea con lo que usted me cuenta me imagino que ya tiene mucha red de contactos en primera línea con los doctores que usted ha ido formando con los médicos y médicas que ha ido formando así es ¿cómo ha visto la recepción de ellos? digo hablo más del equipo de salud hoy día ¿cómo están ellos? ¿cómo están? yo sé yo lo he visto en tradición bueno están cansados están cansados están cansados yo creo que también es importante tocar la nota humana de lo que esto significa para el equipo de salud yo creo que más responsabilidad tenemos la sociedad en el conjunto de cuidarnos y de cuidar a los demás porque el personal de salud tanto en los consultorios como en los hospitales está dando el máximo de sí la verdad es que se han portado maravillosamente pero también están cansados tienen susto igual que todo el mundo miedo a contagiar a su familia a veces se van de la casa para no contagiar a la familia entonces es una situación difícil para los trabajadores de la salud sí y eso hoy día pregunto en términos como de formación para atender en salud pública en términos de cabeza ¿se prepara? bueno yo creo que relativamente porque todavía yo creo que es insuficiente la preparación desde el punto de vista más social menos biomédico todavía la medicina tiene mucho como que fuera solo un tema biológico y no lo es la medicina y la salud es un tema que tiene una por cierto tiene una parte un componente biológico pero un gran componente es las condiciones en las que vivimos como económicos, sociales, culturales, educacionales son muy importantes y lo hemos visto con la pandemia justamente Emilio aquí no afecta de la misma manera a los barrios socioeconómicamente más ricos que a los barrios más populares donde el número de contagios aumenta muchísimo porque por las mismas condiciones sociales en que se vive ¿no es cierto? no es lo mismo vivir en casas pequeñas donde la posibilidad de contagios es mucho más alta no es lo mismo andar en el Transantiago que andar en un vehículo particular en fin, los riesgos son entonces distintos y fíjate que lo más grave Emilio es que además la gravedad es distinta entonces seguramente vamos a tener que lamentar muchos más muertos porque la desigualdad en nuestro país es muy brutal y eso es lo que estos gobernantes no vieron digamos cuando creyeron que estaba todo listo para ir al regreso seguro sin darse cuenta que el contagio venía ahora a las comunas populares Sí, bueno, eso ha sido tremendo y el tema de la desigualdad el año pasado con la revuelta social se venía avisando ¿qué le pareció a usted el tema de la revuelta social y todo lo que pasó durante los meses? Maravilloso yo creo que a muchos de nosotros nos dio una esperanza una esperanza de un cambio es un regalo para alguien más vieja como yo la verdad es que yo ya pensé que no iba a haber un cambio de la constitución o la posibilidad de que volvamos a discutir qué tipo de país es el que queremos y yo creo que los chiquillos jóvenes nos regalaron primero y todos participamos posteriormente ¿no es cierto? de esta gran movilización que yo espero que siga ahora en octubre con un apruebo en el plebiscito y que podamos de verdad tener una convención 100% electa para poder hacer una nueva constitución que de verdad nos interprete ¿no? que de verdad en el cual podamos hacer los cambios que discutamos el tipo de país que queremos no puede ser que nos cayó el modelo neoliberal y de ahí no pudimos sacarnos esta verdadera camisa de fuerza yo participé de los gobiernos de la concertación pero era una camisa de fuerza que no podíamos entrar no teníamos la mayoría era imposible entrar a discutir entonces para mí por lo menos es una tremenda esperanza que una vez que salgamos de esta tenemos que ponernos de acuerdo para ir a ese plebiscito ganarlo ¿no es cierto? y tener una convención constitucional 100% electa como es lo más parecido a la asamblea constituyente que podemos tener sí, bueno es tremendo el proceso que viene es un reto para todos nosotros así es cómo participar cómo inmiscuirnos el año pasado fue un bomba el tema de los cabellos cómo hacer participar también ¿no? sí, claro y cómo estar con nuestros pares cómo nuestros pares se suman a este proceso porque en términos políticos es sumamente interesante lo que viene en términos como de ilusión o de futuro es como el nombre de esto Puente Alto despertó ¿no? sí, como Puente Alto despertó Chile despertó Puente Alto despertó y durante la última semana el mundo también ha ido despertando en varios lados se ha generado lo que está pasando en Estados Unidos claro claro sí lo que está pasando en Estados Unidos en Francia con los chalecos amarillos amarillos desde tiempo de mucho tiempo que viene este tiempo de manifestaciones yo usted sabe yo participo en carnaval en fiestas populares en manifestaciones hace muchos años y nosotros en el 2010 en el carnaval mil tambores hicimos mil tambores por la asamblea constituyente o sea hace 10 años atrás veníamos con con la discusión y no solo nosotros digo cientos de compañeros y compañeros a nivel y el marca hace o sea ha habido todo un proceso ¿no? efectivamente un proceso bien potente de desarrollo y hoy día bueno tenemos que capitalizarlo en algún minuto de alguna forma eso también tiene que ser la asamblea constituyente tiene que ser la nueva constitución y dentro de eso doctora hoy día hay una discusión súper interesante y constante las diferencias entre la derecha y la izquierda se notan poco digo entre los dos entre el duopolio ¿cuál es el mea culpa? es que yo creo que ese yo creo que ese es un error la derecha no sabe en el país que vive la derecha que nos gobierna el ministro de salud dice que no sabía que había tanto asinamiento entonces la izquierda si lo sabe la izquierda si lo vivimos entonces yo creo que sirve esa sirve como una imagen contra la cual oponerse pero ojo que no nos desmovilice porque la verdad es que no es lo mismo quien nos gobierna no da lo mismo entonces yo creo que es muy importante hoy día que estamos enfrentando la pandemia queda más que claro o sea la desigualdad ni siquiera la derecha es capaz de visualizarla no está en su manera de pensar la salud para ellos es solo la enfermedad lo curativo no hay la salud yo me considero una persona de partido de izquierda y no me considero para nada cercana a la derecha al revés muy muy contraria y creo que por ejemplo la salud en el concepto amplio en que se liga con las condiciones en que vivimos tiene que ser un derecho un derecho garantizado así como otros derechos sociales por ejemplo ¿por qué los sectores más desfavorecidos no han podido hacer la cuarentena? ¿por qué no tienen un ingreso ¿no es cierto? que posibilite que se queden al interior de las casas es urgente aquello entonces veamos quiénes son los que ponen traba y desde hace tres meses todavía no son capaces de entregar más que 65 mil pesos a algunos entonces yo creo que no da lo mismo quien nos gobierna creo que es hora de terminar con etiquetas y pensar en ponernos de acuerdo pongámoslo sobre la mesa qué es lo que piensan unos qué es lo que piensan otros y yo creo que podemos ser una gran mayoría que nos pongamos por los cambios y por hacer un país más justo con menos desigualdad terminando con el modelo neoliberal tremendo me parece yo estoy súper de acuerdo con eso solamente lo mencionaba porque porque claramente hoy día se mezclan peras con manzanas y yo siempre tengo una pelea tal vez uno tiene algunas diferencias con algunos políticos en particular por supuesto pero no así con la posición política donde uno se para en el mundo de dónde vamos a mirar el mundo que eso tiene que ver con otro tipo de cosas doctora usted fue ministra hace 12 años aproximadamente mucho tiempo sí hoy día que hubiese hecho usted cuáles hubiesen sido las medidas hace tres meses atrás bueno yo creo que había que haber llamado a un gran consejo ciudadano efectivamente donde estuvieran representados no solamente la academia o sea este gobierno llamó y trató de hacer eso que se apropió incluso el nombre de la mesa social hizo una mesa social COVID pero sin la representación de muchos y muchas no están los trabajadores no hay organizaciones sociales algunas juntas de vecinos no sé un mundo efectivamente bastante más amplio porque cuando hay una crisis de esta magnitud se necesita credibilidad se necesita una conducción que claramente la tiene el ejecutivo pero se necesita escuchar otras voces para poder conducir de una manera inclusiva aquí yo creo que no es con amenazando con cárcel que vamos a lograr que la gente se cuide que sea todo punitivo exacto sino convenciéndonos dándole un lugar a las personas de la junta de vecinos a los chiquillos de que se juntan digamos y que hacen cultura como los que están trabajando en territorio nosotros hemos impulsado el trabajo desde los centros de salud familiar que es como lo más cercano pero que trabaje con la junta de vecinos con las ollas comunes no para castigarlos porque existen al revés sino para colaborar con ellos entregarles las medidas y aliarse con ellos y es que lo que pasa es que esto tenemos que combatirlo en los barrios en los territorios y esto es tarea de todos Emilio no es solamente del gobierno y es un error yo creo ponerle todo a la ficha porque claramente tampoco no son capaces ¿no? pero bueno yo creo que aquí todos tenemos que hacerle frente esto es muy grave lo que está pasando la verdad es que tenemos un número de contagios que es muy alto muy alto y que si no nos ponemos todos pero claro el gobierno tiene que poner la plata para que la gente pueda quedarse en la casa y de una vez por todas ¿no es cierto? no los 65 lucas del bono COVID o las 60 lucas sino que de una manera más sustancial pero yo hago un llamado durante por lo menos dos o tres meses y que efectivamente podamos quedarnos en las casas y yo aquí hago un llamado de lavarse las manos estas son medidas que parecen tan sencillas pero que son relevantes lavarse las manos usar la mascarilla tener el distanciamiento físico yo hablo de distanciamiento físico Emilio porque hablo de organización social no es lo mismo y también digo distanciamiento físico pero no social exacto no social ojalá organización social ¿no es cierto? que nos incluya que colaboremos pero la verdad es que son medidas relativamente sencillas que tenemos que empezar a aplicar porque la verdad es que si no se van a seguir muriendo mucha gente de nuestros mayores pero también gente joven aquí hay un error de pensar en Chile una incidencia muy alta es muy alta en los jóvenes entonces acaba de fallecer un chiquillo chiquillo le digo yo de 40 años digamos producto del COVID entonces esto no es para pensar que le da otro de que esto está aquí y la verdad es que bien grave no somos superhéroes no somos inmunes nos puede tocar ayer el fin de semana salió gracias a los datos que se liberaron el fin de semana salió un estudio interesante de espacio público que es nada alentador es muy complejo y habla de hibernación habla de una cantidad gigante de fallecidos en agosto que viene muy complejo hoy día el ministro dijo que no se podía entrar a la hibernación ¿qué le parece a usted eso? yo creo que mientras yo creo que mientras no haya un ingreso asegurado para las familias no se puede o sea yo en eso creo que está muy bien desearlo pero la verdad es que mientras la gente no tenga que comer al interior de las casas no puede quedarse al interior de las casas y va a seguir saliendo entonces uno puede dar una estupenda orden que no va a ser acatada por nadie entonces tenemos que tener ese ingreso para la familia tenemos que hacer un trabajo mucho más importante en los barrios en los territorios y por eso el énfasis de la atención primaria el colegio médico la presidenta Aguizquia Siche llamó a una comisión para ver cómo se podía potenciar el trabajo de atención primaria se hizo un estupendo informe que se presentó se presentó en la mesa social yo te lo puedo hacer llegar Emilio si así lo quiere sobre cómo de hecho a mí me tocó presentarlo incluso en la mesa social porque yo estaba en tanto una de las coordinadoras de ese documento de la redacción pero eso tenía tiene la aprobación de los trabajadores de la atención primaria de los colegios profesionales de la academia todos nos ponemos de acuerdo y decimos esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer en la atención primaria en los barrios en los territorios allí es donde está en este momento el enfrentamiento real si no somos capaces de cortar los contagios en los barrios vamos a tener muchos muchos muertos en los barrios doctora cuando hablamos de los testeos en territorio significa hacerle testeos al que tiene síntomas y también al asintomático al que va porque piensa que tiene pero mira el ideal es el que tiene síntomas ni siquiera hacérselo el que tiene síntomas hoy día prácticamente tiene la enfermedad entonces ese se tiene que aislar 14 días archivados hay que buscar hacer los exámenes en aquellos lugares donde pensamos que pueden haber más casos por ejemplo los centros de adultos mayores o sea los lugares donde o sea hogares de adultos mayores en residencia en residencias del cename en las cárceles porque uno tiene una georreferenciación se puede ver por ejemplo en ferias libres donde ha habido más contagios en determinados barrios o zonas que pueden parecer donde hay más porque necesitamos detectar allí los casos más riesgosos para justamente sacarlo sacarlo de la circulación por así decir de que puedan aislarse si no es en la casa en una residencia sanitaria donde puedan pasar los 14 días Sí, tremendo eso Doctora hoy día las cifras que nos está entregando el gobierno con este nuevo ministro ¿son más confiables? Yo creo que sí yo creo que ha habido una apertura del nuevo ministro ha habido una búsqueda de mayor transparencia ha incorporado voces que no escuchábamos por ejemplo algunas voces más técnicas pero también de alcalde yo sé que se ha estado reuniendo con trabajadores de la salud con colegios profesionales entonces yo creo que hay una apertura para incorporar nuevos actores y voces y eso me parece positivo lo mismo desde la perspectiva de la transparencia pero hay que actuar ya no bastan los anuncios y entonces esperamos que lleguen los recursos para la atención primaria lleguen las atribuciones ¿no es cierto? la información por ejemplo las residencias sanitarias efectivamente a los EFAM para que ellos puedan enviar a las personas que no pueden aislarse en sus casas que tremendo igual y hay algo que yo no yo no he logrado entender o no he logrado seguir durante este proceso el tema por ejemplo de la cancelación de las horas del plan auge la cancelación de las horas médicas ¿cómo está eso adentro? porque no lo logro entiendo que hay mucha gente que no ha podido seguir sus tratamientos ¿cómo se ve ese panorama? la mayor parte de las acciones que no son el COVID efectivamente están teniendo retardo retrasos más aún efectivamente en los centros en los centros es que no todos son rechazados Emilio por ejemplo en los centros de atención primaria se sigue a un gran número de personas que se llaman con enfermedades crónicas que son personas con diabetes con hipertensión en la mayor parte de los centros de salud se ha modificado el tipo de atención se lo está llamando por teléfono algunos a los más los que requieren más para saber cómo están se les están enviando los medicamentos porque a ellos se les da de manera gratuita los medicamentos a todos los pacientes crónicos entonces buscando que mantengan los tratamientos y no cortarlos porque no han podido ir porque resulta que está todo el mundo ocupado o porque tiene susto de ir lo cual es perfectamente legítimo doctora hoy día nosotros tenemos un sistema colapsado cuando usted fue ministra también estaba colapsado y hace 20 años también estaba colapsado ¿cómo lo mejoramos hoy día? ¿cómo hacemos ese cambio para este nuevo Chile? yo creo que me fui parece yo creo que tenemos que tener un solo sistema y no dos sistemas uno para determinar gente y otro para otra yo creo que necesitamos un sistema público universal por ejemplo al comienzo gran parte de los problemas que hubo no sé si recuerdas Emilio con los alcaldes la información que peleaba con Mañalich es porque el Ministerio de Salud no entregaba la información de los pacientes de las personas que no eran del sistema público porque la atención primaria no tiene atribuciones sobre la totalidad de la población sino que solo sobre los FONASA y eso es una locura eso no eso no nos sirve como país tiene que haber un sistema que sea universal para todos y todas que sea digno efectivamente y que tenga más recursos y que pueda haga posible efectivamente una garantía al derecho a la salud yo creo que esa es una gran tarea de la nueva constitución que estábamos hablando hace un rato si no logramos garantizar el derecho a la salud no solamente el acceso porque hoy día lo que hace la actual constitución es que dice que tú tienes el derecho a elegir entre el público y el privado ¿me entienden? no te garantiza que tengas derecho a la salud no a la atención solamente sino que a la salud porque la salud es mucho más más que solo la atención tiene que ver con esto de dónde vivimos de qué porte son los departamentos dónde nos recreamos la parte salud mental por ejemplo nuestra alimentación cómo nos alimentamos exacto la disponibilidad de las ferias en fin entonces que es bastante que tiene más relación con el nuestro pueblo original hoy se cortó nuestra conversación doctora lo voy a esperar un segundo nos quedan 5 minutos de conversación estamos en Puente Alto Desperto Corona Vivo miércoles 17 de junio 19.30 estamos esperando la doctora que se cortó la transmisión que eso pasa en lo de en vivo saludos a los amigos que nos han ido mandando saludos las manitos los besitos las caritas a la FA que está no sé en qué parte la doctora nuevamente que se conecte se cayó la doctora la doctora se acaba de caer Claudia Paz Espinosa dice este gobierno perdió la poca credibilidad que alguna vez le pudo ganarse es muy triste como si es como si hubiesen dos chiles claramente Claudia vamos a esperar un poco la doctora vamos a escribirle acá por el whatsapp dame un segundo parece que se cayó su internet porque tampoco recibe lo whatsapp como están bueno vamos a hacer los últimos cinco minutos solos entonces bueno les cuento estamos en coronavivo capítulo número 42 de este programa que yo he levantado en las redes en mis redes que son arroba milio el mago mañana vamos a estar con con René naranjo periodista de espectáculos principalmente y productor el sábado con Moyeney Valdés de ex mamá soul y el lunes con sensual spiderman aquí la soledad barría le vamos a agregar a la doctora para cerrar esta conversación y el miércoles próximo con luy andauro ahí está ahí estamos hemos vuelto yo pensé que tú te habías caído Emilio era yo yo seguí yo seguí transmitiendo así que todo bien bueno los últimos los últimos minutos tengo un par de preguntas una relacionada hoy día con una discusión que se da mucho en televisión sobre todo con el tema del uso de las camas yo entiendo que en algún minuto van a tener que si es que no lo están haciendo porque hoy día el sistema está colapsado van a tener que empezar a decidir que es lo que pasó en Europa principalmente en Italia quien tiene cama y quien no tiene cama por edad por por no sé por una ganta de cosas eso el lineamiento los da los va a dar el ministerio lo define el doctor quien define eso de nuevo nos caímos doctora parece que vamos a tener que cerrar la entrevista de hoy tenemos problemas de internet la lluvia la cantidad de conectados por eso hacemos el programa a esta hora doctora ahora sí bueno esas son decisiones que toman los médicos clínicos con mucha frecuencia no solamente ahora cuando hay tantas personas en la sala de espera del sótero del río esperando la hospitalización en una cama en habitualmente también el personal de salud está sometido a este tipo de decisiones por ejemplo normalmente se hace una selección en las urgencias de qué paciente entra primero y cuál entra después por eso que la gente que tiene un sistema de selección de color claro lo que nuevamente nos hemos parado mi log mi log justo dice ahí pero parece que no nos vamos a poder conectar justo la falló los últimos cinco minutos vamos a esperar a la doctora para hacer el cierre de la conversa ahí sí doctora de nuevo ahora sí la veo de nuevo te fuiste tú estoy cambiando lugar a ver si es el lugar bueno ahí estamos bien ahí estamos bien ya solo quién lo decide quién decide las camas los médicos clínicos los médicos clínicos lo deciden en base a los pacientes a la gravedad y un poco también respecto a las posibilidades reales de curación por eso para que no lleguemos a eso es que tenemos que cuidarnos todos y todas que tenemos que lavarnos las manos mantener el distanciamiento físico lavar las cosas con agüita con cloro y efectivamente cuidarnos entre todos y todas y doctora en términos un poquito más políticos saliéndonos ya para cerrar esta conversa en términos un poquito más políticos ¿qué le pareció a usted que durante los últimos meses la oposición al gobierno sale desde la misma oposición? Codina Carter no sé todos estos personajes ¿están planeando ya la reelección? ¿están pensando en la próxima elección que lo están levantando a ellos? yo creo que sí yo creo que sí y el manejo comunicacional que ha hecho la derecha es tratar de mostrar como que son oponentes al gobierno cuando en realidad son exactamente los mismos y tomarse todos los espacios comunicacionales desplazando así al resto que no estamos de acuerdo con este gobierno y que pensamos distinto yo creo que la captura comunicacional de la derecha es una cosa tremenda así que por eso lo felicito por el Puente Alto despertó porque creo que son muy necesarios yo creo que las redes sociales algo han hecho pero no suficiente porque la penetración de la televisión es muy muy importante hay muchas teles prendidas y con respecto con respecto a eso solamente siguiendo el mismo análisis también me da la sensación que los Andón que los Ladín están cambiando camaleónicamente para estar en la nueva constitución en el ser uno de los elegidos tal vez seguro seguro que van a estar no sé si ellos porque no van a poder espero que sea 100% electo y si son parlamentarios no no van a poder estar en teoría espero que no sea la mixta la que gane pero la verdad es que yo creo que va a haber gente de derecha también en la convención constituyente o constitucional pero tenemos que trabajar muy duramente para que efectivamente no sean la mayoría y que si bien es lógico que estén porque están en el país y por lo tanto también este país tienen que representarnos a todos y todas tenemos que compartir los espacios pero no que nos subyuguen como sucede comunicacionalmente en este momento Doctora 30 minutos justo lo que yo le pedí de tiempo de verdad muchas gracias por el tiempo muchas gracias a ustedes tuve que cambiarme de lugar porque no me daba muchas gracias encantada de saludar un gran abrazo a todos los puentealtinos y puentealtinas doctora muchas muchas gracias estamos al habla así que se pasó y que siga todo bien ahí asesorando y aguante para todo lo que viene muchas gracias gracias chao minilop hace rato que están haciendo campaña no nos tenemos que olvidar de eso cabrón los ladín los andón los codina son los mismos una cosa es que sean de los mismos partidos y hoy día se presenten como oposición al gobierno pero no lo son yo a veces a mí me pasa veo a cárter veo a nuestro alcalde de puentealto y digo oye que bien lo hace y después digo no ojo ojo si lo hicieran bien se saldrían de sus partidos serían independientes tal vez oye cabros se pasaron mañana estoy con René Naranjo en arroba Emilio el Mago periodista de espectáculos productor con una vasta experiencia vamos a estar hablando de cultura de pandemia el viernes estoy con Moyenay Valdés así que ahí sigan la cuenta también de arroba Emilio el Mago y el próximo lunes por puentealto despertó vamos a salir con el sensual Spiderman así que los espero a todos y todas esto es Corona Vivo así que nos vemos cabros muchas gracias por la sintonía y por la conversa hasta luego gracias